Bueno amigos, ya estamos acá de regreso con ustedes para continuar con la Corte del Pueblo. Y estos son los casos de nuestra gente. Vea usted lo que puede suceder cuando un patrón y un empleado son amigos. Resulta ser que el patrón le prestó el automóvil al empleado, porque este se iba a casar, la novia llegó a la ciudad y tenía que darle unas vacaciones. Desafortunadamente, chocaron el automóvil del patrón. Allí fue donde nacieron toda una serie de complicaciones que están ventilando hoy aquí en la Corte del Pueblo, frente al juez Manuel Franco. Veamos cómo es que decide esto. Pasen por favor. Señor García, señor Carranza, muy buenas tardes. A ver, señor García, brevemente, ¿qué pasó? Pues, buenas tardes. Yo vengo aquí porque acá, mi ex amigo, yo le presté un carro. Claro, aparte que le he ido semanas de vacaciones ahí donde trabajamos, porque nos conocemos de hace mucho. Pero no me importa, ¿qué pasó? Le presté un carro porque su novia vino. No me importa si su abuela vino, le presté un carro, punto y aparte, ¿qué pasó? Pues que el carro ya no me lo dio. El carro dice que la grúa se lo llevó y que está chocado, y me lo quería entregar primero chocado, porque según él, se lo dejó a su noviecita ahí para que lo anduviera manejando, pero su novia, a saber cómo maneja, porque para que lo haga chocado y me diga él de que está chocado y que ahora no me lo quiere dar, no, a mí me lo quiere regresar, así todo chocado, yo le dije que no, que cómo voy a poder hacer esa cosa. Si yo el carro se lo di bien, aunque sea viejo, viejito, pero como dice el dicho, viejito, pero bueno, yo se lo presté a él así. Como usted y como yo. Ah, bueno, así. Sí, verdad, los dos ya viejos, pero muy buenos. Exactamente, y el carrito también así estaba, porque cuando yo lo traía, jalaba bien, y cuando se lo presté a él, cuando se lo presté a él, ya ve, ahora resulta que el carro está todo chocado, yo creo que ya hasta la grúa se lo llevó y todo eso. Ok. Es así, señor juez, lo que pasa es que él, primero yo le dije que me prestara el carro de la compañía, porque él es mi patrón, y entonces él me dijo de que no, que no me prestara el de la compañía. Pero si le prestaba el carro de la compañía, ya ve lo que pasa. Si no me prestaba el de él, y entonces yo de tanto que él insistió, aproveché y me prestó su carro por dos semanas, pero resulta que mi novia se quedó por más tiempo, yo le pedí el carro rentado por un mes, él me dijo de que me lo prestaba una semana más, nada más. Y entonces resulta de que me preste el carro, el carro no tiene aseguranza, está bien viejito, y mi novia va a chocar contra un poste. Mi novia ahorita está en el hospital. ¡Cállese! Mi novia ahorita está en el hospital. Señor, no sea, nomás habliche. Mi novia está ahorita en el hospital por culpa de que no tiene el carro ni aseguranza ni nada. Si hubiera tenido aseguranza, hubiera sido otra cosa, pero ahora me está tocando pagar todos los gastos a mí en el hospital. Y luego, yo llamé a un mecánico para que revisara el carro. Me dijo que me cobraba dos mil dólares la arreglada. Entonces, en ese momento yo no tengo dinero porque estoy pagando la hospitalización de mi novia. Entonces, ahora él quiere que yo le lleve el carro al mecánico y resulta, como él es mi patrón también, no me quiere pagar mi cheque de la semana donde yo trabajo. Eso le tiene que pagar. Pero yo estoy insistiéndole que me pague y ni así no quiere porque dice que no le pago lo del carro, pero ahorita ya no tengo dinero para pagarle. Ok, vamos. Muy simple. ¿Listo? ¿Es usted un hombre inteligente o no? Claro que sí. Ok. Si yo le presto mi coche, primero de todo no voy a ser el imbécil que su patrón es. Yo no le presto mi coche aunque me paguen. Pero digamos que en un momento estoy un poquito borracho porque me tomé 10 Coca-Colas de dieta. Decido prestarte mi coche, vas y lo deshaces. Y es tu culpa. Y es tu culpa. Tengo seguro. ¿Piensas que mi aseguranza no va a ir detrás de ti para que pagues? Claro, pero el carro de él no tiene aseguranza. Esa es mi responsabilidad. Cállese. ¿Eres un genio o qué demonios? Te acabo de explicar algo sumamente simple. Que si tú manejas un coche de otra persona y es tu culpa que causa el accidente, ¿no piensas que la aseguranza de ese coche va a ir detrás de ti para que tú pagues los daños? No importa que hagas seguro. ¿Sabes cómo dicen los argentinos? No, no soy argentino. No seas boludo. Pues sí, pero yo a él no le voy a pagar el dinero ahorita de lo que él me... Y mientras que tú no lo pagas, el veredicto lleva el 10% de interés. ¿Entendido, joven? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes, Méndez, comprendes, Federico? ¿Sí o no? Entiendo, Méndez y comprendo, Federico. Muy bien, entonces ya no hay nada para discutir. ¿Cuánto es el daño? ¿1,894,26 más taxa? ¿2,100? 2,000 casi, sí. 2,000. Ok, te lo rebajo a 2,000. Lo que le dedico al favor del demandante contra usted por 2,000 dólares. Tenga buen día. A ver, joven, venga para acá. Aquí, mire, para que lo vean acá nuestros amigos televidentes. Oiga, ¿y la novia? No porque me interese a mí personalmente, sino porque con eso que se accidentó, digo, pues falta que esté. En el hospital, por culpa de él que no tiene de seguridad el carro, me toca pagar todo a mí, resulta que el caso lo pierdo. Oiga, no la ríe, que tampoco, pues que la chocó, más bien por culpa de ella, ya fue la que chocó. Pero el carro no servía, así a mí caminaba bien. ¿Y usted qué dijo? Bueno, después de un buen servicio le voy a dar un mal pago a mi patrón, ¿no? No, yo le iba a pagar, le iba a pagar, pero él quería que le pagara cuando había quedado sin dinero por la hospitalización de mi novia y quiere que le pague 2,000 dólares. Pues ahora se puso bien aquí con el señor juez, ya dio el veredicto, así que... Pues ahora me lo van a descontar por partes, ¿no? Pues a cumplir, manito, no hay de otra. Que le vaya muy bien, por acá está la salida, gracias por sus palabras. Gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy en la Corte del Pueblo. Como siempre, usted es nuestro invitado de honor para la próxima. Antes quiero darles a ustedes la información al día en este momento. Nuestras investigaciones indican que el señor García despidió al señor Carranza y recibe los pagos del bedericto en cuotas. Por otro lado, el señor Carranza consiguió otro trabajo como ayudante de albañil, pero todos los meses le descuentan el 25% para pagar lo ordenado por el juez Manuel Franco. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.